Con su venia, presidenta. Adelante. Nuevamente, inicio agradeciendo al presidente de la Comisión de Salud y a mis compañeras y compañeros que en esa comisión hemos logrado, dentro de discusiones profundas, encontrar espacios para el diálogo y el acuerdo. Eso es lo que con esta iniciativa estamos logrando, estamos logrando un nuevo punto de partida para un tema muy específico. Cada año en nuestro país fallecen 140 mil mexicanas y mexicanos a causa de la diabetes. En mi ciudad, en la Ciudad de México, de esos 140 mil fallecen dos de cada 10. Y México no va a mejorar esas cifras si no nos ponemos a trabajar todas y todos, porque la transición demográfica y la transición epidemiológica ya llegaron. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro país hoy estamos envejeciendo. Al día de hoy, sólo el 12 por ciento de la población mexicana es mayor a 60 años de edad. Sin embargo, en los siguientes 27 años uno de cada cuatro mexicanos seremos mayores a 60 años de edad. Y los padecimientos que hoy más afectan a nuestra población son los padecimientos crónicos no transmisibles. Necesitamos realmente virar nuestro sistema de salud de un sistema de salud curativo, como fue construido, a un sistema preventivo. Porque prevenir significa dos cosas puntualmente. Lo primero es hacer todo lo que se pueda para reducir los riesgos, las probabilidades de desarrollar una enfermedad. Eso es lo que se puede hacer con la diabetes tipo 2, que cuando se reducen los riesgos, cuando cambiamos la formación de las y los mexicanos y esa formación lleva habilidades para la vida diferentes, podemos reducir completamente la probabilidad de enfermar. Y debemos de detectar también oportunamente, que es lo segundo en materia de prevención. Ese es el caso de la diabetes tipo 1, que para muchos será una realidad en la que no se pueda escapar. Pero hoy en día, si la diabetes tipo 1 se detecta con oportunidad, hay medicamento para evitar la insulina un buen periodo de tiempo ayudando profundamente a la calidad de vida. Sobre lo que hoy votamos, nada de lo que hablo sería posible si no partimos de definir con toda puntualidad, de establecer correctamente las cosas a las que nos referimos. Hoy lo que aprobamos le pone forma puntual en la ley a la diferencia que existe entre la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, cada una de ellas que tiene que ser prevenida y tratada de forma diferente. El hecho de separarlas desde la ley nos obligará y permitirá una nueva adaptación de todo nuestro instrumental jurídico, las normas, las guías de la práctica clínica, los sistemas de educación y de examinación. Y eso será un primer paso para poder aspirar a una mejor y mayor prevención, porque en la medicina no se trata solamente de salvar vidas, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias, Escuanto. Gracias.